¿Por qué has pintado en tus ojeras la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de seda, ay campanera, por qué será? Mira que tú eres el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a las azucenas te pudieran comparar Dile que para esa novia que va rodando, pregonando lo que quiere Que por saber toda tu historia, le están buscando el cómo y cuándo del que quieres Ay campanera, aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera Porque se para la gente, no más que la ven pasar Porque es la alondra valiente que arsa la frente y echa a cantar Dicen que es un perseguido que anda escondido la bien a ver Cuentan que amante espera la campanera con la ronda de las tres Ya era corona de gloria Tu aquel revuelo del desvelo por amor Cuando el roal de la noria Tapó con velo tu aquel cielo de color Ay campanera Y es del amante que espera Con la bendición de los altares como manda Dios su compañera